La gente hay que sus empresas privadas usen un idioma. No es además, es otra de las reglas para los virus. No es además, es otra de las reglas para los virus. Mira, yo te digo una cosa. Yo he visto un documento, yo en persona, un documento del año 36 en Bilbao, la Guardia Civil multando a un ciudadano porque en un hotel, en un hotel había hablado en catalán. Una multa a un ciudadano por usar el catalán. Está mal hecho. En el año 1936. ¿No? Esto no es una realidad. A la gente se la multaba por usar el catalán. Y ahora en democracia se multa a la gente por usar el castellano. ¿Pero por qué no tiene esa ley? Es decir, están haciendo lo mismo que hacía Franco. O sea, los catalanistas están haciendo lo mismo que hacían los nacionalistas españoles. Sí, sí. Los nacionalistas catalanes que no los catalanes. Los nacionalistas catalanes que no los catalanes. Hacen lo mismo que hacían los nacionalistas españoles que no los españoles. Los nacionalistas de ambos bandos son lo peor que tiene este país. Los nacionalismos, los extremos, los que prohíben, los que multan, los que tienen miedo a dar libertad a la gente, tío. Los extremos, los extremos, los nacionalismos. Ese es el problema de nuestro país, tío. Que nos dejen en paz. Y que den libertad a la gente que use el idioma que le dé la gana. Que el idioma es para comunicarse. Que los idiomas no tienen derechos. Los que tienen derechos son los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que tienen que usar los idiomas. Mira, ¿y los ecuatorianos qué? Los ecuatorianos, pues que hablen ecuatoriano. Que hablen ecuatoriano y que bailen salsa y menengue. Ni las preguntas de los moros, entonces. Amén. Se acaba la conversación.